Bueno, permiso, eh. No se metan. ¡Faq! No, tranquilo que yo lo... ¡No! ¡No, no, no! ¡Tamo' bien, tranquilo, tranquilo! No pasa nada. No, dije que no va a quedar mal este culeado, boludo. Sí, sí, sí. ¡Re troll el almacén! A ver, a ver. Te ves, 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 te ves. Te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves. Te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves. No, no, ¿cómo? ¿Cómo los moteo? ¡Oh, bueno! Egoísta de mierda para él, porque él se va a quedar estoqueado toda su vida haciendo un pobre camello. Tenemos un nuevo objetivo ahora en la vida. Sí, listo. Ahora cambiando de tema. Tenemos un nuevo objetivo en la vida. Adivina cuál es. Pasó molido. Dame la sucotero. Es muy vital esa palabra, gracias, mi amable. No, no lo hizo. No, no lo hizo. No lo hizo. Lo llamó gratis. No lo hizo, no lo hizo. No, jodeme. Bueno, bueno. Usted también, caballero, eh. Calmes, calmes. Dale, dale. Es re doliado de chilelo. Amoripas, no peleen, no peleen. No hable racismo, no hable xenofobia. Me sacás a la travesti loquendo, ¿verdad? Caballero. Que era muy mal con ellos. Que no... Que les faltaba el respeto. Y ahora soy simpático y me hablo con su mujer. ¿Pero qué? Que se aclare el Alessandro este. Una, si soy un... ¿Con qué mujer te hablas? Espera. No, con ninguna. Con ninguna. Si soy un irrespetuoso. Porque soy un irrespetuoso. Si empiezo a ser un... A ver si llegamos. Espero que sí. Espero no morir en el camino. No. Y... Con vos todo se puede, eh. Bah. Se puede cambiar si me tenés. Guau. Venga. No. Eh, no se peleen niñas. 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 Vamos por suerte ya, güey. Ah, niñas. No se peleen niñas. Ah, chingada madre. Niñas. No se peleen niña. Niña. No se peleen niña. Niñas. Se están peleando, güey. Suéte, suéte, suéte. Suéte, sí, mero, güey. Ah, para que meto a mi calo en el auto. Para que tire este auto al agua. Buena. Ah, pero ¿por qué estoy tirando el auto al agua? ¿Por qué no? Pero ¿por qué estás dañando la propiedad de otra persona? ¡Aquí me puedo dar el auto! ¡Me mato! Para. Tenés que bajar. No, pero, o sea, ten en cuenta que cuando te instas bajas... ¡A la verga! ¡No mames! ¡20 pulsaciones por segundo! ¡Oh! 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 ¿Cómo se nota que entraron a los bosques, perro? ¡Ay, puto pelado! ¡Ah, su puta madre! ¡20 pulsaciones por segundo! No, güey. Es que una cosa es el... ¿Cómo se llama? El aire... El aire de la ciudad, güey. Otra cosa es el aire de acá del norte, perro. No, no sé. Está potente. Está pesado. Ah, ya lo vi. Sí. Bastian, ¿bajaron a los de acá? ¿Dónde está Matías? No. El aire no es siempre, eh. Eh, si quieren, yo puedo irte a garrar el maletín. Yo tengo el chaleco todavía. Bastian, la concha de tu hermana. Es que es un sabor muy particular. No sé cómo describírtelo. Pero, o sea, dulce... No, es amargo, es amargo. Amargo. Sí, sí. Yo al alcohol no le hago carne, la verdad. Y yo creo que te va a gustar. Y de última lo tomás como un pomelo. Y no te gusta tan amargo. ¿Qué es pomelo? ¿Pomelo? ¿La tipa? ¿Qué? No, que mierda es pomelo. No, que mierda es pomelo. ¿Qué? Que mierda es pomelo. No sé qué es pomelo. Pero que me acabas de caliar. ¿Qué le vea al pibe? ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ladrón! ¡Japonés! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Delincuentes! ¡Insurrectos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Policía! 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 ¿Dónde está la policía? ¡Ayúdame! ¡Ayuda, policía! ¡Ayúdame, flaco, por favor! ¡Písalo todo! ¡Eh, amigo! ¡La gorra! ¡Viste que paco la gorra! ¡Amigo, la gorra! ¡Amigo, la gorra! ¡Amigo, la gorra! ¡Sácame de acá! ¡Por favor! ¡Sácame de acá! ¡Vamos! ¡Vamos!